¡Suscríbete al canal! 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 Armadura bien chingona el wey, y me va a matar, yo sé que sí Así que bueno, vamos a ir directamente aquí Ahí está una... Aquí está el puente, vaya Así que yo creo que vamos a ir por el puente Es que la verdad No tengo la más mínima idea de dónde está el wey Uy, como esta madre me carga muy lento Pues está cabrón, ¿no? A ver A ver, tío A ver, tío A ver qué chingamos a hacer aquí Es que aquí, por aquí debería haber madera Madera que no hay Pues bueno Yo creo que vamos directamente allá Porque acá sí hay maderita Y ahí está el medio Y este vato, ¿dónde estás? Déjale, pongo, déjale, pongo ¿Dónde estás? Ah, no puedo ponerle Ah, no puedo escribir No, 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 creo que no puedo poner eso A ver, ¿dónde estás, amiguis? ¿Dónde estás, amiguis? ¿Por qué perjas? Ahí está A ver, vamos a ver ¿Dónde estás, amiguis? Ni siquiera me faltó una pinche Pero No estoy en wey, yo puedo escribir A ver Hacemos chipsting No sé la verdad No tengo la más mínima idea de dónde esté Ahí tenemos a A una persona Hablándome por escape ¿Por qué no se escucha cuando estoy construyendo, tío? What the fuck ¿Se fijan? ¿Pinche la gasa? ¿Qué verga se está diciendo? Creo que no habla español, ¿eh? Set up ¿Up? ¿Qué dijo? Set up ¿Qué verga se es up? Up Creo que es arriba o abajo No me acuerdo, la verdad Pero bueno, vamos a seguir aquí Vamos a seguir viendo ¿Dónde está el pendejo? ¡Oh, my God! Oh, pero no tengo Oh, sí tengo, sí tengo Sí tengo Pedazo de mierda Sí tengo Ok Ya con esto ya chingamos, ¿eh? Ya con esto ya chingamos Y bien y bonito A ver A ver, tío A ver, ¿eh? Espérame, espérame Que me pongo nervioso Que me pongo nervioso A ver Hacemos la pecherita Nos ponemos la pechita Voy a ir directamente A la otra isla Que acabo de pasar Porque a la mujer tengo Otro bloque por allá Sí Oh, pues es que no me acuerdo ¿Qué significa ese out, tío? Bueno, la verdad es que el set No, no significa nada Se out 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 está afuera, ¿no? Ni me acuerdo, güey, la verdad Con eso de que el pinche internet Tiene internet Estoy traumado con el pinche internet No, de eso de que en el pinche Inglés no se me da mucho Bueno, vamos a ver Vamos a ver Vamos a seguir en nuestro camino Yo sé que estoy tardando un chingo Pero puede ser la primera victoria grabada Y como les digo Esta sería la segunda vez que he jugado Sinceramente Si les digo la verdad Es la segunda vez que he jugado Así que si la gano, güey No mames, güey Ay No, no mames, güey Qué estúpido Hijo de tu perra cola, güey No me lo puedo creer, tío Vamos por otra Bueno Después de la estupidez Que acabo de hacer en la otra partida Ay, güey Lo que yo sé Es que sí vamos a ganar esta, tío Tenemos que ganarla Mi perro está ladrando No sé por qué chingaste ladrano, güey Se supone que no hay nada en casa Nomás yo Ay, no es bueno, tío O sea, en serio que me gusta No más estoy yo en mi casita Así como que Bien Vamos a ver No, no, no es güey Ay, es que me la jugué ahí un chingo No, como Estoy bien pendejido Yo para jugar esta madre También me la jugué un chingo Vamos a ver Quiero agarrar palecitos Tengo flechitas Tengo muchas flechitas Eso es bueno Pero necesito Necesito más Este, armadura, güey Necesito más sexo Más amor Necesito ese pedo, güey Pinche varita jota Ay, no te voy a sacar Bien Es que, ¿sabes qué, güey? Necesito Necesito un pinche Una mesa de crafteo, güey Necesito una mesa de crafteo No, aquí hay uno Aquí hay uno, aquí hay uno Vamos Aquí hay uno Vamos Putos Bueno, vamos a matar los pollos Porque los pollos me han tenido Ya, pues algo es algo, ¿no? No, 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 no Voy a correr, puto Bien Pues Pues, pues, pues No sé, güey Es decir Es que estamos rodeados, güey Estamos rodeados por todos Putos lados Y eso créeme Que no es bueno, tío No, 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 no Bien Vamos a ir Vamos a ir Es que no tengo bloques ¿Cómo que vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir, pendejo Si no tienes bloques? Ay, Dios mío No tengo ni vergas O sea, qué voy a hacer con mi vida, güey Bien, pues Yo creo que lo mejor sería ir por aquel, güey Vamos a agarrar estas madres, tío Vamos a ir directamente a agarrar esta Ese cofre que estoy viendo aquí Aquí, ese, ese Mira, tío Este, este está muerto Este ya está muerto Vamos Están muertos juntos Bien Pues vamos a ir a agarrar sus cofres, tío Vamos a ir a Por aquí Sin armaduras, sin nada Así es de que Pues vamos a ir por él, ¿no? Ok Pero primero voy a ver si está alguien Conferiendo mi isla Que espero que no No, parece que no Bien, vamos a ir por él ¿Por qué? Porque siento que lo puedo matar, tío Porque siento que Que yo puedo ser mejor que él Y si me mata Pues que, que, que Que vato tan chingado, ¿no? Sería él Pero no Yo sé que no Bien Ok El salto de la pinche victoria Pum Vámonos Bien No mames, güey Dame algo bonito ¿Cómo fue esta madre? Se abre, ¿no? ¡Ay! ¡Qué bueno, tío! Es que esto Esto no puede ser tan Tan más hermoso A ver esta madre ¿Cuánto queda? Se quita mucho Bien Vamos a ir por él, tío Vamos a ir por él Tiene espada, el güey, eh Tiene espada Pero yo tengo Un pinche pitote, güey Tengo un pinche pitote Que él no tiene Tengo un pinche pitonón Que él no tiene Y es lo que íbamos a usar aquí No, iba a saltar, güey Pero no me la quiero jugar todavía No me la quiero jugar Si me escucho Si guardo mucho silencio Es por lo mismo Vamos 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 Estuvo más fácil Que no mames A ver Vamos al resto ¡Era, tenía perlas de indir! ¡Compá! ¿Qué veras estaba haciendo de tu vida, compá? Creo que aquí tiene que ver Como si O sea, tiene que ver Un pinche... Ahí está, güey Ahí está Ahí está Muy bien Nos estamos atando a una partida, güey Sí, ya, ya matamos dos güeyes La verdad es que es algo increíble Porque yo estoy un pendejo Para sus madres Tengo 26 flechas, güey Ay, no mames Vienen dos pendejos Vienen dos pendejos Que no me gustaría que llegaran aquí No, no, no Esto no me está gustando Esto no me está gustando nada Mira, voy a... Voy a agarrar como longitud Voy a agarrar este... Es que los hijos de su puta madre Están en mi isla, güey Entonces... Entonces no sé, güey Qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Pero lo que voy a hacer Va a ser... Va a ser ir... A con ellos, güey Es que son dos, ¿verdad? Es que son dos, güey Es que son dos Es que son dos, güey No mames Voy a hacer shifts en aquí, güey Porque si no... Ok Son dos, tío Eso sí lo tengo muy claro Así es de que... Mira, tío Mira, mira, mira Mira, mira, mira Tengo como lag, ¿no? Este güey está muerto Este güey está muerto No mames, güey No mames, güey No mames Sí me vieron Sí me vieron Sí me vieron Sí me vieron Vamos, vamos ¡Vamos! ¡Pérdida! ¡Pérdida, güey! Escóndete, escóndete 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 Creo que me he matado Como tres, güey No sé, ya sé No sé por qué, verga Estoy hablando tranquillito, güey Si no, se supone Que no me tiene que escuchar Voy por él, güey No, 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 no Viene, viene, viene Ahí viene, viene Ahí viene, ahí viene Men sorry Le dicen Men sorry ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás diciéndole sorry? Me la juego, me la juego No me la juego Me la juego, no me la juego Me la juego Me la juego Me la juego Me la juego, me la juego Me la juego Me la juego Vamos, vamos Cuidado, cuidado Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos ¡Pinche WhatsApp! Eres una verga, compadre Eres una verga Eres una verga No mames, güey Agarra las cosas Agarra ¡Eh, eh, eh! ¿Qué le hagas, güey? No me lo puedo creerte Es que no mames, güey No mames, güey No Es que no, no era el agazo, güey Tiene una perla de Ender El cabrón